¡Esas son las suyas, compañerito! ¡Immortales! ¡Así veros! Sé que aún te duele el corazón ¡Y sé que estás llorando por amor! ¡El ingeniero de iluminación! ¡El diáguero! ¡Y yo como tu amigo! ¡Y Pablo Antoyito! ¡Te quiero aconsejar! ¡Aunque te duela, olvídala! ¡Se la sabe! ¡Olvídala! ¡Ayúdenme a cantarla, dice! Olvida a esa mujer porque es ajena ¡Más fuerte! Olvida a la que solo tendrás penas ¡Eso sí! Y suelta ese capricho de tu mano ¡El amor te llegará! ¡Qué cosa! ¡Tarde o temprano! ¡Y Pablo! Pero es que yo la quiero de verdad ¡Cómo! Necesito tu cariño junto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero ella no te extraña a ti Pero es que yo no puedo más vivir A ella no le importa tu sufrir ¡Olvídala! ¡Olvídala! ¡Sí! Es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere a ti ¡Olvídala! 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 ¡Olvídala!